y la moza es linda y el campo es feo hay por qué dejarle un balanceo para ser despejados con la voz del abra balanceo al centro abre venga molinete de moza abra oh patecita cosa que no me daña es una moza linda la que me acompaña venga, 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 venga ahora ahora sí y ahora no ahora que viene el espejo ahora sí ahora sí y ahora no con la que viene, ahora más al otro abre para petarse con la compañera abre una atrás y otra abre una con la samurina como pata en el aguno abre o una que no se van una una por dentro con dos abre a llegar a su compañera sigue sigue ahora y en sus puertos vayan a quedar esta primerita se va a terminar Prepararse para el cambio del compañero, ¿sabes? No hay flor más linda que la mujer, ¿sabes? Se viene la rueda grande, ¿sabes? Primera pared cayendo para la relación, ¿sabes? ¡Ah, para la música! Primera pared cayendo, ¿sabes? Primera pared cayendo, ¿sabes? Primera pared cayendo, ¿sabes? Una mano a la linda y otra a la buena, con las lindas y buenas propias cabezas. Prepararse mismos en la hora, ¿sabes? Al llegar a su compañera con un filo contra la cadena, ¿sabes? Al llegar a su compañera ahí en la frente, en los altos de la frente, ¿sabes? ¡Cobrebrojeros! ¡Ala! ¡Los a los hombres! ¡Ala! ¡Dese a hacer esta corona con un paciente al campo! ¡Ala! prepararse para el puente de los pañuelos ahora deshacer el puente con un sillón de la cola ahora otra marcha ahora pabellón de la patria que el cielo enciende que tiene los colores de la bandera que el cielo ¡Viva la patria! deshacer el pabellón con la corona con la serenita y blanca ¡Ahora! otra marcha ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video 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 Aplausos Chao ¡Bravo ¡Bravo Ahora marcha atrás Ahora marcha atrás ¡Bravo 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 ¡Bravo